En la actualidad ejerce la dirección Sor Paola Solari de Salmón, hermana con reconocida trayectoria en el quehacer educativo y con una gestión de estilo circular, su mente abierta a la innovación y al cambio está marchando y marcando hitos y huellas en la ocasión de excelencia y memoria coactiva que brinda el colegio a la sociedad. Gracias por ver el video En la actualidad docente estamos formadas por educadores de alto nivel profesional comprometidos en unir esfuerzos para que los nuevos paradigmas pedagógicos del siglo XXI se hagan realidad en cada uno de los estudiantes. Por el desagrado desempeño académico de los exalumnos de universidades y prestigiosos, tales como la Católica, la UPC, la Universidad San Martín de Porres, Universidad de Piura y Universidad San Ignacio de Uyola, el colegio Sor Querubina de San Pedro ha recibido por años consecutivos celdos, diplomas y excelencia académica que permiten a los estudiantes de la promoción acceder a estas casas de estudio con preso directo.